Las calles saben lo mucho que yo batallé Aquí sigo firme con los mismos que empecé Ayer no teníamos nada, comenzamos de cero Pero hoy vivimos bien, sé Hay muchos envidiosos que me quieren ver caer Una advertencia pa' aquel que me quiera sorprender Y que busca la encuentra de mis enemigos Me voy a tener que defender El dinero y las mujeres no me han faltado Pa' un buen amigo siempre está puesta mi mano No te imaginas todo lo que yo he pasado Todo este sacrificio sabía que no iba a ser en vano Nadie es eterno, sé que la muerte me espera No me gustan las mentiras ni la gente traicionera Solo una cruz me llevaré ya que me muera Las calles saben lo mucho que yo batallé Aquí sigo firme con los mismos que empecé Ayer no teníamos nada, comenzamos de cero Pero hoy vivimos bien, sé Hay muchos envidiosos que me quieren ver caer Una advertencia pa' aquel que me quiera sorprender Y que busca la encuentra de mis enemigos Me voy a tener que defender El dinero y las mujeres no me han faltado Pa' un buen amigo siempre está puesta mi mano No te imaginas todo lo que yo he pasado Todo este sacrificio sabía que no iba a ser en vano Nadie es eterno, sé que la muerte me espera No me gustan las mentiras ni la gente traicionera Solo una cruz me llevaré ya que me muera